Bien, Enrique Aranda, Director de Seguridad Vial de nuestra ciudad. Importante novedad luego de esta reunión hoy con los concejales, que tiene que ver con la aprobación mañana de la tolerancia cero de alcohol en los conductores. ¿Cómo estás? Así es, ¿cómo te va, Eduardo? Sí, así es, hoy justamente tuvimos reunión en comisión, dejando algunas pautas junto con el asesor legal de la municipalidad, con el doctor Silvestre. Realmente, más o menos, nosotros fuimos dejando en claro cómo es nuestra forma de trabajar, porque de por sí nosotros siempre hacemos los controles de alcoholemia, nada más que ahora ya con lo que se va a venir, se está próximo a venir, es alcohol en cero, dado que la semana pasada se había aprobado otra medida de sanción en el Congreso de la Nación, y es ley nacional, y donde modifican el artículo 48, inciso A, en la única parte donde antes se permitía el 0,50 miligramos de alcohol en sar, ahora es directamente tolerancia cero, en rutas nacionales. Estamos hablando de rutas nacionales, ustedes no saben cómo hacen el control, pero al ser ley nacional es una adhesión prácticamente automática. Es automática. El tema es que hay determinadas provincias que no se adhirieron a ese régimen. Corriente, creo que no. En realidad es Mendoza. En realidad Corriente ya tiene un pedido en el Consejo Municipal de la Ciudad de Corriente para aprobar justamente alcohol en cero. Quedó en tratativas, pero yo creo que Corriente se debería adhirir, porque según la agencia, en la provincia de Corriente era una de las con mayor porcentaje en consumo de alcohol, por ende yo creo que estaría muy bueno que Corriente se adhiera, pero bueno, eso dependerá ya del Ejecutivo Provincial. Ellos analizarán según las estadísticas que tienen, que manejan, pero bueno, de esto es municipal la creación de la ordenanza por el concejal Ángel Ramírez, que es municipal en donde todo lo que es la parte que corresponde a esquina, de todas formas se va a adherir a esto que es alcohol, alcohol, etcétera. ¿Qué recomendación se hace? Porque la implementación no es automática, si bien mañana recién en la sesión del Consejo, o si lo escuchamos en la radio, miércoles sería hoy, ¿cuándo sería la aplicación? Una vez que se apruebe, ellos ya obviamente van a publicar y podrán fecha de vigencia, eso ya lo maneja el Consejo, pero estimo yo que después de la publicación de la ordenanza entraría en vigencia, si es que ellos no disponen de alguna otra inclusión, el contrario, después de la publicación se entra en vigor, así que eso dependería ya del Consejo. ¿Cómo se implementa? Es decir, van a tener que comprar más alcoholímetros, se van a hacer controles de rutina principalmente a la noche. Exactamente, eso vamos a tener que hacer el pedido, es lo que, hablando justamente de la operatividad y de la aplicación, vamos a ver la posibilidad, es justamente que ya lo veníamos solicitando el tema de una grúa, ¿por qué? Porque nosotros nos encontramos en la vía pública con un conductor que da positivo alcohol en sangre, si es vehículo, se llama un responsable que de cero, por ende puede llevar el vehículo. En este caso, la ley es tajante en donde directamente se pasa a secuestrar el vehículo, a retener el vehículo. Entonces, por eso se va a analizar esos puntos y obviamente sí vamos a necesitar también una herramienta más, que es justamente otro alcoholímetro, porque nosotros solamente contamos con un alcoholímetro en la municipalidad y vamos a hacer los pedidos justamente para endurecer un poquito de esto, se va a hacer una publicidad seguramente por el tema de la aplicación, porque hay que también concientizarle a los comercios, cuál es la normativa que va a comenzar a regir, los bares, boliches y demás, donde vamos a tratar, creo que en Buenos Aires creo que hay un régimen de aplicación sobre el conductor responsable. Buscar una alternativa que pueda llegar a ser favorable para estas cuestiones, porque justamente el consumo de alcohol, de lo más mínimo que se haya, automáticamente te desminuye los sentidos. Bien, acá está el conductor resignado, creo que hay una ordenanza también, habría que ver el digesto del Consejo Deliberante y en las motos cambia considerablemente, porque tampoco el acompañante... El acompañante exactamente tampoco puede tener... ¿Por qué? Porque te genera inestabilidad en la parte del vehículo, así que ni siquiera el acompañante. Bien, entonces vamos a esperar esto para charlar de nuevo, hacer recomendaciones, así que algo que quieras agregar a los consultados... No, está bien, después lo otro es que también se habló con el Consejo de hacer algunas recomendaciones con el tiempo que uno va a dar de la tolerancia de la espera de los vehículos y demás. Entonces hay algunas recomendaciones que se dejó del Consejo y ellos van a ver que puede ser útil. Nosotros dejamos sentado todo el Consejo que es lo que puede ser desde nuestro punto de vista y a su vez ellos van a ampliar. Para ampliar la ordenanza. Sí, pues se van a modificar un par de artículos, estimo yo, se van a extender un poquito más, pero es justamente para darle más claridad a esta parte. Después por el resto estamos bien y seguimos en el camino de trabajo. Gracias Enrique. Gracias a vos.